T-Rex Ranch T-Rex Ranch T-Rex Ranch Orson está tomando sus vacaciones Nuestro dinohuevo no eclosiona y nos preguntamos si realmente hay una cría dentro o... ¡O solo es uno de tus trucos! Si colocan un huevo en el centro de la mística dinoespiral Aparecerá un dinosaurio adulto ¡Dentro del huevo! Eso suena sencillo Escuche, primero deben completar tres pruebas Cruzar el lago de fuego Hacer una reverencia al guardián peteinosaurio Y ganar un concurso de miradas con el estegosaurio ¡Es el dinosaurio más tierno! No puede ser No puedo creer que el lago de lava sea real y que el puente haya desaparecido ¿Qué hacemos? El manual no dice sobre esto Lo primero es no tener miedo Tenemos que pensar Los necesito para caminar sobre lava Estás jugando, ¿verdad? La lava es algo que hay que tomar en serio ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ya sé qué hacer! ¿En serio? ¡La lava no es real! ¡Como en el Dinocuartel! ¡Es solo un truco del Dino Master! ¡Asher! No estoy segura de esto ¡Confía en mí! ¡Excelente, Park Ranger! ¡Te lo dije! Sí, y esto no es algo que suela decir Pero tenías razón Me alegra mucho estar en el cuartel Sí, te creo Quiero decirle un par de cositas al Dinomaster cuando lo vea ¿Qué me quieres decir, Park Ranger Vela? Tengo mucha curiosidad Avia lava Sí, lo que digas Todos están aquí Supongo que todos han pasado mi lago de fuego ¿Pero quién resolvió este pequeño rompecabezas? ¡Yo lo hice! ¡Bien hecho, Park Ranger Asher! Inteligente y valiente Una combinación peligrosa ¿Qué quieres, Dinomaster? Lo mismo que todos Caos Confusión Y una rica galleta de esas con chocolate ¡No es nada nuevo! Pero sobre todo Mi precioso bebé Triceratops que está en tu mochila Eso no ¡Eres solo un holograma! ¡No puedes hacer nada! ¡Buen punto! No puedo quitarte al dinosaurio yo mismo Porque tengo prohibida la entrada al Parque T-Rex Pero envía a alguien que sí puede Oigan, ¿Abrimos? ¡Háganlo, Park Rangers! ¡Les gustará la sorpresa! Oigan, ¿Abrimos? ¡Háganlo, Park Rangers! ¡Les gustará la sorpresa! ¿Hola? 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 ¿Quién eres tú? Es rara, ¿no? ¡Park Rangers! ¡Conozcan mi mejor y último invento! ¡La Super Asistente Mecánica! ¡La llamo Sam para abreviar! ¡Háganme un favor! ¡No jalen su dedo! ¿De qué te ríes, niño? Oye, ¿dijiste que ella es un robot? ¡Así es! ¡Dile qué ganó Sam! Si en una hora no entregan al Triceratops bebé, están en peligro Yo me autodestruiré, Rangers Bonito día para salir, ¿no, Fren? ¡Sigan en Vila India, por favor! ¡Qué obedientes! ¡Camine! ¿Podrías darme al bebé Triceratops ya? Tengo que llevárselo al Dino Master Si ya está en la mochila, dámela para que ya me vaya Lo hacen muy bien, tranquilos, sin empujarse ¿Y ella quién es? Soy Sam Es un robot Es una asistente mecánica Y le envió el Dino Master Para robar al bebé dinosaurio O si no, ¿se autodestruirá? En 45 minutos Pensé que era broma Oye, Sam Sabemos que no eres un robot Y no sé cómo es que conoces al Dino Master Pero ahora irás a la puerta y te despedirás ¿Cómo estás seguro de que no soy robot? Sí, ¿cómo? Porque no se puede hacer un robot tan realista Yo sé que los robots que hay bailan igual a Elvis y parecen perros, ¿eh? ¿Quieres que te lo demuestre? Sí, si quieres, inténtalo Ve esa roca de allá Voy a correr hacia ella y volveré enseguida Cuando estés lista ¡Qué increíble! ¿Puedes ir más rápido? Si quiero, sí Ok, eso fue algo raro y serías excelente en atletismo, pero mira Oigan ¿Qué es eso? Por el sonido, yo diría que es un D-Rex Definitivamente lo es Creo que hay que irnos Solo que no sé de dónde viene el sonido Mis niveles de adrenalina están al máximo Me emocionaría, pero no puedo Tiene hambre, ¿no crees? Igual tú, ¿no? Ajá ¡Au! ¡Me mordiste! Muerdes muy fuerte para ser tan chiquito ¿Estás bien? Ajá ¿No tienes alguna cosa que nos ayude en este caso? Sí, ya sé qué haré Es un dinorallo congelador integrado Es increíble Sam, sí creo que eres un robot Ok, porque les quedan 23 minutos antes de que haga boom ¡Está bien Sam, siéntate! Claro, aunque tienen 30 segundos antes de que explote A menos que me des ese dinosaurio para llevárselo a DinoMaster Piénsenlo mientras suena mi aterradora alarma ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma terrorífica! ¡Alarma! ¿Qué le pasó? ¡Oh! ¡Por eso el DinoMaster dijo que no le jalara el dedo! ¡Porque se apagaría! En otra ocasión diría que no hay que jalar del dedo de la gente, pero... En esta situación fue algo que ayudó Pero el DinoMaster se preguntará por qué Sam no ha regresado Sé que ya debe de tener... ¡Un panel de control! Lo encontré La reinicio, la formateo por completo Y la pongo en modo secuaz del DinoMaster, niña robot o niña real Opino que niña real Extrañaré su mirada láser ¿Espera, qué? Luego te digo No es relevante Hola Soy Sam Hola Sam Soy Maisie Ellos son Asher, Orson y Bella Y somos los Park Rangers del T-Rex Ranch Encantada de conocerlos ¿Ya dije que me llamo Sam? Sí Es que... se me olvidan las cosas Hola, ¿me extrañaron Park Ranger? Supongo que Sam está en camino con... ¿Sam? ¿Qué estás haciendo ahí sentada? ¿Y sin mi bebé Triceratops? ¿Quién es el señor de la capa? Ese es el DinoMaster Es muy odioso ¡No! Pusieron a mi creación en mi contra ¿Qué tiene que hacer un villano para salirse con la suya? Me voy, estoy haciendo el ridículo Es muy dramático ¿Y el mejor actor es? Ok, Sam Si ya no tienes que servir a los intereses del DinoMaster ni informarle nada La pregunta es... ¿Qué quieres hacer? Quiero estar con ustedes Me gustan sus chalecos Te queda excelente ¡Qué lindo! Gracias ¿Cómo te sientes? Siento que ahora soy alguien distinta ¿Se han sentido así? Creo que sí ¿Dónde estará el tesoro? La X dice que debería estar por allá Vámonos No lo encuentro Ojalá no esté lejos Tengo que encontrar ese tesoro Antes de que el B lo haga A la carga Yo no necesito ningún mapa Dejaré que el B me guíe al tesoro Lo encontré, es el tesoro Hay que abrirlo y ver qué tienes Maldición, el B encontró el tesoro Tengo que buscar la forma de quitárselo Cuando se distraiga Dame el tesoro El tesoro, dame el tesoro Es mío Es mi tesoro No pienso devolvértelo Voy a usar mi cuerda encantada Toma eso Debería rendirte ¿Qué acabó? ¡No! ¡No! Yo también te toro y me voy de aquí ¡Eso es muy malo! ¡No! 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 El micrófono ¡Oh! Bien pirata Elby Ganaste el tesoro de manera limpia y justa Ahora puedes abrirlo Pero antes Vamos a develar El último e increíble huevo sorpresa De Toy Lab TV ¡Guau! ¡Es Jake el pirata! Oye, espera Elby ¿Por qué no mejor antes abres el huevo para ver qué hay dentro? Ok ¡Guau! ¡Es el auto de Jake el pirata! ¡Bien! ¡Es el auto control remoto de Jake el pirata! ¡Vamos a probarlo! ¡Sí! Juega con él Elby Para que me digas qué te parece ¡Diviértete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye Elby Hay que ver qué más hay en el huevo Ok ¡Oh, oh! Sí, es un bote de juguete ¿En serio? ¿Cómo que un bote? Es el set para baño de Jake y los piratas de Nunca Jamás ¡Sí! Dinos, ¿cómo se usa Elby? Creo que lo pones en el baño con burbujas ¡Oh! Vamos adentro, llegámoslo Si no quieres Muy bien Elby ¿Nos enseñas cómo funciona el juguete de Jake? Bien Primero usas este bote Y luego tienes que poner mucha agua dentro del barco Y entonces Jake puede deslizarse por el tobogán Él es el cocodrilo tic-toc Puedes llenarlo de agua Y entonces puedes usarlo para atacar al barco Voy a aventarme en el tobogán ¡Abandonen la nave! ¡Ayuda! Oye pirata Elby, puedo verte Hay que buscar otro juguete Ya voy ¡Guau! Mira, son tiburones Creo que se están moviendo ¡Guau! Elby, es una colección de tiburones Es increíble, ¿no? Sí Hay que sacarlos ¡Oh! Un tiburón martillo Me había olvidado de ellos Un delfín Y creo que este es una ballena Dime Elby, ¿qué clase de tiburones tienes? Un tiburón normal Un tiburón martillo Y un tiburón tigre ¿Por qué no nos enseñas cómo atacan? ¡Sí! Elby, hay que buscar más juguetes ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira a Sunshake y el Capitán Garfio! ¡Súper! Es el famoso Capitán de los Piratas, Garfio Junto al famoso Capitán Jake Tiene una pequeña espada Y puede agarrarla Aquí hay monedas Y en este hay una horrible serpiente ¡Oye! ¿Viste un pez por aquí? ¡Guau! ¡Oh! ¡Ahí está! Voy a ponerlo aquí ¡Uh! ¡Es oro! Me lo voy a llevar ¡Sí! ¡Uh! Tal vez también haya oro aquí ¡Ah! ¡Serpiente! 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 Oye, pirata Elby ¿Crees que aún hayan más juguetes en el huevo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Este es el juguete que quería! ¡Es increíble! ¡Es el reto del tiro tiki del Capitán Garfio! ¡Sí! ¡Hay que abrirlo! Tienes que dispararles y puedes tirar los tiki varias veces Y luego recargar muchas municiones Coco ¡Auch! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Auch! ¡El Coco olvidó que está todo! ¡Ja, ja, ja! No se dice así. Steve Cancro, ¿cómo se te pudo olvidar? ¡Auch! Es como el boliche. Oye, Elby, ¿estás listo para abrir más juguetes? Te veo emocionado. ¡Qué cool! Un tiburón de juguete. Y también hay un bebé tiburón. Probablemente esta sea su mamá. Yo creo que más bien es un temible tiburón gigante. ¡Hay que abrir ese enorme tiburón! ¡Ok! ¡Wow! Es una jaula para tiburones. ¡Vamos a probarla! ¡Sí! Dinos cómo funciona la jaula. Está bien. La persona se sumerge en el agua, entonces llega un tiburón. Oye, ¿qué es lo que tiene tu buzo en la mano? Es una cámara para tomarle puntos a este y este de aquí. ¡Tiburón! Nunca voy a volver a sumergirme en el agua. ¡Me duele! ¡Me está mordiendo! ¡Ouch! ¡Oigan! ¡Miren este juguete de Easy! ¡Elvy está al revés! ¡Cierto! ¡Es la pirata Easy lista para la batalla! ¡Sí! A ver, dinos, Elvy, ¿qué había en la caja? Con este pescadito. Obviamente, Easy su espada. Y esta ostra. Y esta vez tiene algo adentro. Parece que es un diamante o algo así. Creo que es una perla. ¡Oh, sí! Una perla. La voy a poner en mi espada. ¡Wow! 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 Tiene muchas cosas adentro. Bueno, Elvy, ya dinos qué hay adentro. Este tiburón con una gran mandíbula. Y se parece a este dientón de aquí. ¿Crees que les guste combatir? ¡Sí! ¡Ese tiburón perdió! ¡Sí! Muy bien. ¿Qué es eso rojo que está en el tesoro? Esto es un huevo. Es un huevo de Play-Doh. ¿Quieres abrirlo? Sí. Voy a quitarle esto de aquí. Tenía mucha plastilina. Oh, me pregunto qué habrá aquí adentro. Es otro Capitán Garfio. Un cocodrilo. Y un Jixi. Hasta que por fin salió un Jixi. Oye, mira. Creo que es el vehículo de Jixi. Ahí dice que es su auto de velas. ¡Ah, quiero verlo! Así es. ¿Esos son obstáculos? Ajá. Sí, es hora de una carrera. Mira, es otro set del Capitán Garfio. Y viene el Capitán Garfio con su auto para cargar barriles. Y también puede manejar como Jake. Así. La, 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 la. No puedes atraparme. No puedes atraparme. Sí. Oh, no de nuevo. Escucha, Ranger Elby. Ya no tienes que desempolvar huesos de dinosaurios. ¿Por qué? Porque tengo una gran sorpresa para ti. Anda. Muy bien, Elby. Ve a verlo. Es un dinosaurio. Es un T-Rex. ¡Corre! ¿Correr? ¿Por qué es eso? ¡Es un T-Rex! ¡Corre! Oye, mira, Elby. Los dinosaurios que hay aquí no son de verdad. Estamos en Jurassic Quest. ¡Cool! Adentro hay dinosaurios animatrónicos. Veamos cuántos podemos identificar. Increíble. ¡Cool! Son Velociraptors. Oye, Elby, ese de y es como de tu tamaño, ¿no? Ajá. Oye, Ranger Aaron, ven a ver esto. Es un bebé T-Rex. ¿Ya viste? Ese es muy pequeño. Oye, Ranger Aaron, mira lo que está volando. ¡Wow! ¿Ese es un pterodáctilo? ¡Sí! ¡Cool! Creo que va a bajar y a atraparnos. ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Sabes qué dinosaurio es este? ¡Anquilosaurus! ¿Lo es? Creo que podría ser... ¡Increíble! ¿Qué dinosaurio es ese? ¡Es un espinosaurus! ¡Un espinosaurus! ¿Nos va a comer? ¡Wow! ¿Cuál es ese? ¡Hm! ¡Alosaurus! 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 ¡Es un apatosaurus! ¡El apatosaurus es un gran dinosaurio! ¡Ranger Aaron, mira cómo nace este bebé dinosaurio! ¿Qué dinosaurio es este de aquí? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Seratosaurus! ¡Seratosaurus! Creo que lo sabías, ¿no? ¡Wow! ¡Ese sí es un dinosaurio aterrador! ¡Es un dilophosaurus! ¡Dilophosaurus! ¡No creo que quisiera encontrarme un día con ese dinosaurio! ¡Salgamos de aquí! ¡Son los tiempos jurásicos! ¡Andando! ¡Este es un Albertosaurus! ¡Así es como se llama! ¡Se está comiendo este Edmontosaurus por aquí! ¡Aaah! ¡Oye Ranger Elby, ¿sabías que ese es un Triceratops? ¡Sí! ¡Bien! ¿Sabes qué tipo de comida comen? ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Ellos son herbívoros! ¡Correcto! ¡Este es uno de mis dinosaurios favoritos! ¡Sí! ¡Es un T-Rex! ¡Sí! ¡Es un T-Rex! ¡Mira a ese dinosaurio le sale sangre! ¡Eso veo! ¡Lo mordieron! ¡El T-Rex tiene sangre en sus dientes! ¡Creo que podría comernos si no salimos de aquí! ¡Deprisa! ¡Muy bien! ¡Vayamos a ver la tienda de juguetes de dinosaurios! ¡Perfecto Elby! ¡Ve a ver los juguetes! ¡Es la masa de loco Aaron! ¡Popó de Dino! El tuyo parece una verdadera popis de Dino Cerremos esto para no apestar todo el lugar ¡Aaah! ¡Es un dinosaurio! ¡Aaah! Oye Elby, ¿qué te parece si nos llevamos a este volcán? ¡Sí! Entonces toma uno para poder abrirlo más tarde en el centro de control ¡Sí! ¿Ya viste ese de ahí? También podemos llevar esto al centro de control Elby ¡Lo tomaré! ¿Qué tenemos aquí? ¿Es moco de dinosaurio? ¡Ajá! ¡Uh! ¿Y qué color te gusta? ¡Azul! Entonces ¿cuál te llevarás? ¡El azul! Si ese te gustó está bien Hay que regresar al centro de control ¡Increíble! ¡Hola Ranger Elby! ¡Veamos los juguetes que tenemos! ¡Sí! ¡Ese es un halosaurus del mundo jurásico que agregamos a la lista de compras! ¡Sí! Bueno, tiene un rasguño con sangre por aquí ¡Oh! ¡Eso debe ser de un Indominus Rex! ¿Te gustaría comerte a Aarón? ¡Dijo que sí! ¡Sí! No, no me comas No tengo gran sabor Ok Será un gran dinosaurio para agregar a nuestra colección ¡Veamos el moco de dinosaurio! ¡Todo es azul! ¡Y hay un dinosaurio adentro! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Se infla! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Oh! ¡Y se desinfla! ¡Fantástico! ¡Mira! ¡Está enorme! ¡Tiene que explotar! ¡Oh! ¡Estoyó! ¡Hay que abrir este volcán! ¡Ya! ¡Oye Ranger Elby! ¡Abramos el volcán de fuego y hielo prehistórico! ¡Me encanta! ¿Ya viste? El volcán viene con un pequeño dinosaurio ¡Excelente! ¡Entonces está listo para verlo hacer erupción! Ya tenemos todo listo para nuestra mezcla Este es el bicarbonato de sodio El vinagre Y también tenemos un poco de jabón para lavar platos Creo que eso lo hace más efervescente Y algo de Kool-Aid para que se vea amarillo y naranja ¡Deja que estalle! ¿Qué está pasando? ¡Está haciendo erupción! ¡Guau! ¡Mira cómo lo hace! ¡Oh! ¡Qué cool! ¡La lava está bajando! El pequeño dinosaurio está diciendo ¡Oh no! ¡El volcán está haciendo erupción! ¡Me voy a extinguir! ¡Oh no! En realidad creo que se extinguieron con un asteroide No con un volcán ¡Oh! ¡Ahora es una gran erupción! ¡Psh! ¡Todo va por el tostado! Afortunadamente tenemos este recipiente de vidrio Para evitar que la erupción dañe la mesa ¿Sabías que también podemos convertir esto en un volcán de hielo? No ¿Qué te parece si lo llenamos con agua Y lo dejamos congelando durante toda la noche? Parece que se ilumina, Elby Sí Entonces encendámoslo ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Se puede ver el interior! ¡Guau! ¡Mira! Hicimos este volcán de hielo usando el otro volcán como molde ¡Psh! ¡Está saliendo más! ¡Oh! ¡Una gran erupción! ¡Oh! ¿Qué te parece? ¡Se ve muy cool! ¡Sí! Y así es como se ve cuando la luz está apagada Ahora puedes ver esa luz dentro mucho mejor ¡Guau! ¡Psh! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Cuál es el último juguete que tenemos? ¡Es el conjunto de seguridad X-Team T-Rex! ¡Sí! Tenemos un vehículo, un dinosaurio, un árbol y un estuche Estas de aquí son sus herramientas ¡Veamos si el Alosaurus puede pelear! ¡Sí! ¡Shh! ¡Oh! ¡Se salió! ¡Oh! ¡Será mejor que corras! ¡Ahí viene! ¡Shh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te voy a dejar! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video El otro día estaba en la tienda de regalos y compré algunos juguetes La verdad, olvidé traerlos y los dejé en el parque ¿Puedes ver si todavía siguen ahí? Tú y tus juguetes, siempre los olvidas Iré a revisar y veré si puedo encontrarlos Gracias También quería decirte que la tormenta dañó la fuente de poder Algunas de las cercas están fallando alrededor del parque ¿La fuente de poder? ¿Entonces podría haber un dinosaurio por aquí cerca? ¡Hay un T-Rex acercándose a mí! ¡Ranger Aron ve un dinosaurio! ¡Es mejor que salgas de ahí! ¡Lo haré! ¡Me comunico después! ¡Vaya! ¡Es mi mochila! ¡Qué bien! ¡Encontré mi mochila, sí! Tal vez encuentre algo para hacer que se vaya el T-Rex A ver, ¿qué tenemos aquí? Una patineta No creo que me sirva mucho Claro Un Dilophosaurus que dispara dardos Algo me dice que no podrá contra el T-Rex Bueno, ni hablar ¿Y esto? ¡Es un cojín de bromas enorme! No, tampoco No creo que nada de esto sirva Mejor vuelvo al vehículo Con suerte habrá algo allá que sea útil contra el T-Rex ¿Qué es eso? ¡Los juguetes de Ranger LV! ¡Los encontré! ¡Está increíble! Es un Stegoceratops de Mundo Jurásico Me encanta este juguete Se pondrá feliz cuando los vea en la sala de control ¡Miren esto! Es otro... Dinosaurio de Ranger LV ¡Impresionante! Un T-Rex interactivo de Animal Planet Sí, se pondrá feliz cuando se los lleve de vuelta Ahora solo tengo que ver cómo evitar a ese dinosaurio Es posible que tenga algo en el vehículo para distraerlo Espero poder llegar allá sin ser el desayuno del T-Rex Debo evitar llamar su atención ¡Papá, ay, voy! ¡Pacíficos! Estuvo cerca. Muy bien. Ahora veamos si hay algo aquí para distraer a ese dinosaurio. ¿Ok? ¿Qué hay aquí? Esto no me sirve. Ah, muy bien. Esto es una bengala. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces usaré la bengala para distraerlo. Y luego... ¿Qué hay por aquí? Sí. Creo que esto lo asustará cuando yo ya me haya ido. Ya quedó. T-Rex se llevará a su una sorpresa. Lo encenderé. ¿Qué? ¡Incred אני! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo logré! ¡Eso es! ¡Ranger L.B., voy de regreso con todos tus juguetes! ¡Excelente! ¡Estaré esperando! ¡Mira, Ranger L.B.! ¡Encontré tus juguetes en el parque número 3! ¡Guau! ¡Entonces hay que abrirlos ahora! ¡De acuerdo, sí! Ok, Ranger L.B., aquí tenemos al Estegocera Tops de Mundo Jurásico. Mueve su cola y su cabeza. Lo hace de arriba a abajo. Y quedará increíble la colección. ¡Y tenemos a T-Rex interactivo! ¡Excelente! Sí, ¿por qué no lo pruebas? Creo que lo tocas, pasas tu mano frente a él y sus ojos se iluminan. Ok. Y luego empieza a hacer sonidos. Tócalo en diferentes lugares para que haga diferentes sonidos. También su mandíbula es articulada, mira. Tienes que moverla así. No dejes que te muerda. Con esos dientes te arrancarán los dedos. Si tocas aquí atrás, se supone que debe empezar a roncar. No se quiere dormir. ¿Escuchaste? ¿Esos son ronquidos? Entonces, puedes tocarlo en diferentes partes de la espalda. Y mira, sus piernas y brazos se mueven también. O podrías... Muy bien. También... Eruptó. Creo que comió mucho. Está masticando su comida. Ya sé. Espera, encontré un botón aquí enfrente. ¿Lo puedes ver? Se comerá al estegoceratops. ¿Ves? Aquí se le nota su mordida. Qué mal. Ahora, haz que la pacha. Tómetelo, cómetelo todo. No, yo no lo quiero. Es tuyo. No, yo no lo quiero. Es tuyo. No, yo no quiero. ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ese es un halosaurus? No, ese es un apatosaurus. Y creo que al parecer está contento. ¡Qué gusto! Escucha, Park Ranger, el beat. ¿Sí? Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a volar el dron transportador de dinosaurios. Por favor, nunca podrás volar esa cosa. Por eso está en un piloto automático. Mantiene a los dinosaurios en su lugar. ¿Cómo que no? Yo soy bastante bueno en esto. A ver, espera. Creo que veo uno arriba de ti. Y se dirige hacia donde estás. ¿En serio? ¡No puedo verlo! ¿De por qué voy de aquí? ¡Ah! 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 ¡Aquí está mi mochila! Te veré en el centro de control. Ok, espera. Veo algo. Creo que ahora viene hacia mí. Mejor me voy, me esconderé. Te veo en el centro de control. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, necesito deshacerme de ese adrojo. No creo que vaya dejando tranquilo. A ver qué cosas trae en la mochila. Un peluche. Pero, ¿por qué el Bipo haga esto dentro de la mochila? ¿Qué más hay? Esto sí me gusta. Ya sé qué hacer. Una pistola nerd. Apuesto a que derribo al Dron con esto. Ok. ¡Uh! ¡Ay, fallé! No te muevas. ¡Oh, oh! ¡Fallé! No, no. ¿Crees que puedes escapar, eh? Tentaré hacerlo de nuevo. ¡Uh! ¡Ay! Queda uno. No me escapas. ¡Ah! ¡Ah! Volví a fallar. Así nunca saldré de aquí. ¿Qué otra cosa habrá guardado el Bipo en mi mochila que me sirva para distraerlo? Un jeep de radiocontrol rojo. ¿Cuándo el control? ¡Súper! Bien. Creo que puedo usarlo para distraer al Dron y así escapar. Me pregunto si el vino Dron seguirá al jeep. Lo intentaré engañar. Excelente. A ver si funciona. Ok. Lo intentaré. Sí. Muy bien. Confío en ti, pequeño. Sé que lo harás. Puedes engañarme. No. Mejor regresa. Qué triste. No resultó. ¿Qué más habrá guardado el Bipo que sea de ayuda? ¡Guau! ¡Miren esto! ¿Es un Tiranosaurus reex híbrido? De Jurassic World. ¡Me encanta! ¿Hace ruido? Creo que... ¡Uh, sí! Creo que estoy pensando en un plan. Será sencillo. Creo que sé cómo deshacerme de ese vino Dron transportador. Me di cuenta de algo. Voy a usar mis binoculares. Ah, ahí está. ¡Ajá! Sí. Es lo que creías. El dron quiere transportar un dinosaurio. Tengo una idea sobre cómo usar al T-Rex para engañarlo. Voy a sacarlo de la cara. Qué bonito está. Excelente embalaje. Lo es. Perdón por la cara. Mira. Partes híbridas. Porque es un híbrido. Miren los detalles. Amén las piernas, los brazos y... ¡Uh! Esto le encanta a los niños. ¡Está increíble! ¡Tiene espinas! ¡Me encantó! ¡Qué cool! Es falda con espinas, por eso es un híbrido. Es la mezcla de dos dinosaurios. Pero creo que sí parece un T-Rex y funcionará para engañar al tronco. ¿Dónde está mi jeep? A control remoto. Muy bien. Esto irá. Sí. Lo bueno es que siempre tengo un plan para salir de cualquier situación. Sí, muy bien. Ahora... Oye, cálmate. Muy bien. Excelente. Veamos si el dron cree que este es un T-Rex de verdad. Si funciona, será impresionante. Hay que intentarlo. Espero que el dron lo persiga. Uh-oh. Pesa mucho. Ahora sí. ¡Hazlo, hazlo! ¡Ya! ¡Lo estás viendo! ¡Lo hizo! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Un dinosaurio! ¡Ay, por qué! ¡Va a trasmeir! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ay! No, es hora de irme. ¿Por qué quieres irme? ¡Merecísele él! ¡Voy para allá! Pero antes, guardaré todo esto. ¡Entra, entra, 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 güey! ¡Adiós! ¡Soy muy inteligente! ¡Adiós! ¡Soy muy inteligente! ¡Sí, mírate! ¡Buen trabajo! Agárrala bien, ¿ok? ¡Excelente! ¡Eso es! ¿Estás listo? ¡Llegamos! Hoy dejaremos por un tiempo el parque de dinosaurios para visitar el parque de reptiles más grande de Texas. ¡Será grandioso! ¡Veamos qué encontramos! Creo que puede haber cocodrilos cerca porque este es un parque de reptiles. ¡Asombroso! Creo que están por aquí. La señal dice, no alimente a los cocodrilos. No los alimentaremos, Ranger L.B. O podrían venir para la hora de la comida y te comerán. Esta plataforma de aquí nos llevará a ver a todos esos cocodrilos americanos. Luce algo aterrador, ¿no? Expuestos ahí como estatuas como ese. Casi parecen estatuas de concreto. Pero apuesto a que si ese viniera hacia aquí y no estuvieras prestando atención... ¡Te atraparía! Bueno, es hora de alimentarlos. Parece que los están alimentando con filetes. ¿Ya viste? ¡Hola, grandulón! Los cocodrilos no comen nada durante el invierno. Y estos cocodrilos acaban de despertar con un gran apetito. Algunos comenzaron a comer. Mientras más grandes y gordos son, más tiempo duermen. ¡Oh, aquel no ha comido! ¡Ese cocodrilo es aterrador! ¿No me gustaría estar ahí adentro? ¿Y a ti? No. ¿Tú también quieres comer? Oye, Ringer, Elby. ¿Te diviertes con las gallinas? Sí. ¿Las alimentas con pasto? Creo que hay más animales de granja por allá. ¿Quieres ir a revisar? ¡Claro! ¡Date prisa! ¡Sí! Escucha, Elby. Creo que podrían haber juguetes escondidos dentro del granero. Vayamos a buscar. Hagámoslo. Entonces, ¿qué clase de animal es ese de ahí? Un cerdo. ¿Un cerdo? ¿Y eso es una...? Cabra. ¿Qué? Perdiste. ¿Qué hay de este? Pavo. Pavo. Sí, es un pavo. ¿Por ahí? Y aquí había un toro, pero creo que ya se fue. Y... ¡Ese es un juguete sorpresa! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Tómalo! Es una excursión de rescate de Animal Planet. Sí. Es como un set de cocodrilos asombroso. Perfecto para un parque de cocodrilos, ¿no? Aquí tenemos este pequeño bote. Creo que huele a cocodrilo sucio por aquí, pero no importa. Comencemos con esto. Tenemos un pequeño bote aquí. Y también un cocodrilo yendo a capturarte. Ahora, este sujeto... Sí, están todos los bebés cocodrilo. Y entonces comenzaron a... Y entonces, el sujeto es el rescatista y tal vez se ha comido por los cocodrilos. Y también... ¡Oh, no! Creo que rompí su pierna. Repárala. La arreglaré enseguida. Creo que sí le rompí la pierna. Mejor, él conducirá el bote. Está listo. El cocodrilo está sobre esta gran roca. Y el bote aparece y el cocodrilo lo observa. Y todos los bebés cocodrilos están ahí dentro. Espera, tienes que acomodar tus otras cosas. Ah, sí, acomódalas. Él está furioso porque... Porque le rompí la pierna. Ciérralo muy bien. Ahora giramos la hélice. Entonces, él aparece y captura a todos los bebés cocodrilos con su red. Exacto, así. Y los arrastra desde su herida. La mamá cocodrilo se acerca porque... Está furiosa. Y lo ataca. ¡No, me caigo! ¡Ayúdenme! ¡Uh! Es una tortuga. Está comiendo hojas. ¡Carrera de tortugas! ¡Guau! Oye, Elby, ¿encontraste el juguete sorpresa? ¡Sí! Estos son los guantes de boxeo Sucker Boppers. ¿Qué te parece si nos enfrentamos tú y yo en una pelea de boxeo? Regresemos a la mesa. Ahora abramos estos guantes inflables. Aquí hay uno para ti y otro para mí. Ahora tendremos... Espera un minuto. Creo que deberíamos tener dos pares. Bueno, tú toma uno y yo tomo el otro. E iremos por aquí para tener nuestra pelea de boxeo. ¡Golpéame! ¡Oh, oh! Creo que enfadaste a los cocodrilos. ¡Los cocodrilos no pueden boxear! ¡Oh, knockout! ¡Oh, oh! Creo que... ¡Oh! Anda, muéstrame lo que sabes hacer, Ranger Elby. ¡Fallaste! Creí que antes hacías taekwondo. ¿Vas a intentar esto con los dinosaurios? ¡Sí! Lo sabía. ¡Toma! Elby, ¿puedes ver un juguete por alguna parte? No. ¿No? ¡Ahí! ¡Espera! Eso era un tronco. Era una broma. Pero, ¿qué clase de serpiente es esa? Parece una mala. Oye, ¿qué es eso de ahí? ¡Es un juguete! ¿Es un juguete sorpresa? ¡Sí! ¡Asombroso es una cobra a control remoto de Animal Planet! ¡Wow! ¡Hay que abrirlo y probarlo! ¡Sí! Esta es nuestra cobra a control remoto de Animal Planet. Y creo que será divertido. ¡Uh! Me pregunto cómo se desplazará. ¡Adiós! Elby, te presento a Sharon. Y ella tiene un cocodrilo americano por aquí. Dicen que son fríos. ¿Lo puedo tocar? ¡Uh-huh! Mira, allá hay otro. ¿Quieres ver ese de ahí? ¿Ese cocodrilo es peligroso? No. Ahora hay que compararlos. Tengas mucho cuidado. El mío es más grande. ¿Te lo quieres llevar a casa? Ajá. Mejor vayamos a ver unas serpientes. ¿Nos puedes llevar? Te llevaré a ver las serpientes. Todas las serpientes de esta área son constricto. Y comen ratas a excepción de Elvis. Él es diferente. Come serpientes venenosas. Es una serpiente caníbal. La quieres agarrar, pero con cuidado. ¡Sí! Mírate, buen trabajo. Agárrala bien, ¿ok? ¡Oh, excelente! Te ves muy bien. ¡Qué elegante corbata! Puedes atarla así. Ahora enséñales cómo te ves. No es una pitón-monty, ¿verdad? No, es una pitón-bola. ¿Cree que me muerda? No, no te va a morder. Esa es otra constricto. ¿Sabes por qué sacan la lengua? Ellas buscan algo cálido. Ellas están sintiendo. Pueden oler por el tanto. Ellas huelen por su lengua, ¿verdad? Además de su lengua, tiene pequeños orificios en su hocico que les ayuda a sentir y dicen, estoy buscando un lugar cálido para estar. Entonces... Es por eso que viene hacia acá. ¿Cómo dijo que se llama esta? Pitón-bola. ¿Y cuál es el nombre de esta? Ella es caramelo de limón y es una pitón-albina-birmana. Pitón-albina-birmana. Ranger, Elby, ¿crees que deberíamos llevar una al parque de dinosaurios? No. ¿No? ¿Prefieres tener dinosaurios que serpientes? Sí. Bueno, ahora estás lamiendo mi brazo. ¿Quieres ver qué otros animales hay aquí? Sí, sí, sí. Ok. ¡Asombroso! Un dragón barbudo. Dragón barbudo. Ven aquí, Elby. ¡Buen trabajo! ¡Mírate! Eso. Una chinchilla de... Sudamérica. Sudamérica. Listo. Ya puedes volver. Ven, pequeñín. Hay que apurarnos. Es tu turno. ¡Ay, está contento! ¡Oh! Es tu lugar favorito. Ranger, Elby, creo que deberíamos comprar un recuerdo para llevar a casa. ¿Qué tal uno de estos huevos de cocodrilo? Cuando estés en casa, te va a devorar. ¡El cocodrilo te va a morder! Oye, ¿sabes qué otra cosa podemos comprar? Consigamos uno de esos sombreros de sombrilla. El rojo. ¿Qué color quieres? ¿Rojo? Sí. Ten. Y solo lo pones en tu cabeza. ¡Ah! ¡Me aprieta! ¿Sí? ¡Me aprieta! ¡Mírate! ¡Hola! Te dará sombra todo el día. Y ahora tu sombrero... Sí. ¡Listo! Se ve increíble. Vayamos a casa. Cuéntame, Ranger, Elby. ¿Te divertiste? Espera un segundo. ¿Dejaste un triceratops suelto? ¡Ay, Elby! Ahora debemos llevarla a casa. Yo no quería que haber cerrado la puerta. Andando. Responde, Ranger, Aaron. Sí. Adelante, Ranger Elby. ¿Qué estás haciendo ahí? Intento alejarme de este Velociraptor que me persigue. ¿Por qué estás en el área de los Velociraptors? Estoy buscando una lata de crema para afeitar, que se me perdió hace mucho tiempo. Y contiene todos esos embriones de dinosaurios. Oye, pero eso que buscas desapareció hace mucho tiempo. Sí, sé que tiene como 20 años, pero si alguien lo encuentra y se lo da a un científico malvado o algo así, podrían hacer dinosaurios y... Liberarnos en las ciudades, estaríamos en un gran problema. Entonces debo encontrarla, pero debo deshacerme de este Velociraptor. Está bien, pero no creo que la encuentres. Cambio. Escucha, tengo una idea. Te llamo en unos minutos. Es hora. Verás, y con estas canicas de araña y escarabajo puedo distraer a Velociraptor. Andando. Sí, funcionó. Me voy de aquí. Eso es. No puede ser. ¡Wow! Tendré que buscar otro camino. No tenía idea de que estaba tan alto. ¿Ok? Creo que tendré que bajar por otra parte para buscar esa lata de crema para afeitar. Por aquí no. ¡Oh, wow! ¡Observen la vista del parque desde aquí arriba! ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto es increíblemente asombroso. Oye, ¿ese de ahí abajo es un Triceratops? Sí, lo es. Es hermoso. Creo que mejor regresaré. Esta de aquí es una parte bastante extraña y oscura del parque. No puede ser. ¿Qué es ese ruido de ahí? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Me asusté. No sé si estas huellas sean una buena señal. Son muy pequeñas, pero aún así podrían ser de dinosaurio. No sé lo que sea, pero me estoy asustando. ¡Me voy de aquí! Eso es. Creo que este es el camino de regreso al centro de control. Por fin. Un momento. No puede ser. No me digan que eso de ahí es... Sí. Sí. Ese de ahí es un T-Rex. Espero que no me vea. Solo. Ok. Creo que tomaré este camino. Tengo que... quedarme agachado y callado para que él no me vea. No me vea. No me ha visto. Es el velociraptor. Es el arroyo. Estoy a salvo. El arroyo me ayudará a escapar. Tal vez aquí ya no me siga. Intentémoslo. Veré si pierdo al velociraptor sin que me lleve la corriente. No puede ser. No. Es algo fuerte por ahí. Aquí viene. Pero no creo que quiera cruzar el agua. Oh. Es más profundo aquí. Espero no ser arrastrado. Viene el velociraptor. Me apuraré. Eso es. Creo que lo logré. Miren. El velociraptor. Creo tener una intriga. ¿Recuerdas este directo que pasó hace un rato? Sí, lo vi. Está justo aquí en la pantalla. Sí, ¿podrías abrir su cerco a ver si viene y ahuyenta este velociraptor que está detrás de mí? Claro que sí. No hay ningún problema. Sí, eso es. Gracias. Me sentaré y disfrutaré del espectáculo. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Lo logró! Al fin pude escapar de ese velociraptor. Oigan. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Es la crema para afeitar? ¡Excelente! ¡Al fin la tengo! ¡Increíble! Encontré la crema de afeitar. ¡Vamos a abrirla! No se puede. ¡Eso es! Estaba cerrada con cinta adhesiva. ¡Oh, no! ¡Faltan los embriones! Con razón, la cinta adhesiva. Alguien la encontró antes que yo. Con suerte, estos embriones no terminarán en manos de algún científico malvado que los soltará en las grandes ciudades. Será muy malo si lo hacen. Un momento. ¡No puede ser! ¡Es un juguete Animal Planet! ¡Es un triceratops de carga infrarroja Animal Planet! ¡Cool! Debe ser del Ranger LV y lo perdió por aquí. Lo llevaré de regreso al centro de control para abrirlo. ¡Increíble! ¡Hola, Ranger LV! Apenas y logré escapar de ese Velociraptor. Gracias por enviar a T-Rex tras él por mí. Sí. Fue asombroso. Y mientras estaba por allá escapando del Velociraptor, ¡mira lo que encontré! ¡El juguete triceratops de carga infrarroja! ¿Qué te parece? Supongo que lo perdiste ahí, ¿verdad? Ajá. Yo iba a quedármelo, pero pensé, tal vez le pertenece a Ranger LV. Toma, es tuyo. Gracias. Ya puedes abrirlo ahora. Sí, eres el mejor. Ah, gracias, Ranger LV. Pero, ¿qué crees? Te dije que yo encontraría la lata de crema para afeitar que perdí hace tantos años. ¡Pero está vacía! Ya no hay embriones de dinosaurios aquí. ¿Qué vamos a hacer? Estoy preocupado por esto. No lo... Creo que los encontraremos. Tenemos que seguir buscando. Pero, oye, mientras tanto, ¿por qué no abres eso y toma esto? Fueron muy útiles. Les trajeron al Velociraptor. Son pequeñas canicas de insectos. ¡Es hora de ver el juguete! ¡Claro! ¡Sí! ¡Excelente! Hay que ir a abrirlo. Ranger LV, muéstranos cómo funciona este dinosaurio. ¡Oh, qué cool! ¡Va a aplastar al caracol! ¡Oh, pasó cerca! ¡Ah, lo pateó! ¡Y ahora se dirige para el bosque! ¡Oh! Si te gustó este video y quieres ver más, tómate un minuto y suscríbete a nuestro canal dando clic al botón rojo o da clic en las imágenes para ver más videos divertidos de Toy Lab TV. ¡A recoger las cartas! ¡Ya casi llego! ¡Ok, buzón! Veamos, ¿qué tienes dentro? ¿Qué será? A ver... Catálogo de productos, facturas, impuestos... T-Rex Ranch. Ya está abierto. ¿T-Rex Ranch? ¿A abrir ahora mismo? ¡Oh, oh, oh! Soy un gran artista. A Dino Dustin le va a encantar este mapa que estoy dibujando del parque B. Esto me quedó bien. ¿Qué es esto? No sé. La verdad no sé qué estoy haciendo. ¡Oye! ¡Rengearon! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Espera, espera, espera! ¿Qué sucede? Escúchame. Tenía... ¿Qué, qué? Tenía el correo. Había un T-Rex. ¿Qué? Y dejé caer las cartas y luego había una carta que decía urgente. Entonces un T-Rex llegó y me asustó y luego dejé el correo y me alejé en la cuatrimoto. Espera, 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 espera. Despacio que no entiendo nada. Fuiste a revisar el correo. Sí. Y luego había un montón de cartas. Ajá. Y había un T-Rex. ¡Claro! Y las cartas se te cayeron. ¡Que sí! Por eso ahora tenemos que regresar. No, no te preocupes. Podemos hacerlo después. No necesitamos el correo. Había una carta que decía abrir inmediatamente. ¿Inmediatamente? No entiendo. ¿Qué podría ser? No sé. Podrían ser facturas. O... ¿Facturas? ¡Impuestos! ¡Ay, aún peor, impuestos! No sigas, ¿ok? Iremos ahora... Y revisaremos. Pero, ¿sabes qué? Un T-Rex está ahí. No creo que debamos ir cuando el T-Rex esté cerca porque nos pisoteará y nos atacará y... Pero podría ser algo muy importante. Bueno, entonces llévate las pistolas de dardos. Revisaremos el correo y regresaremos rápidamente. ¿Entendido? Ok. Vámonos. ¡Ey! Olvidaste a este chiquitín, Ranger Elby. Estoy listo. Esto servirá para defendernos. ¡Rápido! ¡Corre, Aaron! ¡T-Rex! ¿Dónde estás? Hay que tener cuidado. Sí. Que no nos sorprenda. Vamos a recuperar el correo. Ok. ¿Ves al T-Rex por ahí? No, no, no está. Está bien. No veo ninguna señal del T-Rex. Ahí está el buzón. Ya lo viste. Camina. Ahí esté. Estamos ahí. Oye, Ranger Aaron. No grites. Si viene el T-Rex, tú quédate atrás y dame cinco segundos de ventaja. Necesito cinco segundos, Aaron. ¿Cinco segundos de ventaja? Eso dije. No, no lo creo. No te voy a dar ventaja. Tú también estás armado, ¿eh? No importa. Así te comerá y yo podré escapar. Ok. No está aquí. ¡Uy! ¿Qué son esas? Ahí está el correo. Sí, vamos a recogerlas. Déjame enseñarte. Bueno. T-Rex Ranch. Abrir de inmediato. ¡T-Rex! ¡Corre el T-Rex! ¡T-Rex! ¡Lejamos todo tirado! ¡Elby! ¡Corre, Ranger Aaron! Ay, me olvidó el correo y a mí que me coma este tiranosaurio. Muchas gracias por ayudar. En fin, aquí están tus impuestos. Era la carta que decías, ¿eh? Ajá. T-Rex Ranch, abrir ahora mismo. ¡Eso dice! Pues hay que abrirla. Ajá. Veamos. Me he abierto el correo desde hace un año. ¿No revisaste el correo en un año? Ajá. Muy bien. Esto dice... Ajá. Linda letra. Queridos Rangers, estoy bien. Gracias. ¿Entiendes? Necesito algo de ayuda, por favor. Tengo que cuidar a mis animales, por lo que necesito una pistola de dardos. Envíen una rápido. El despreciable G. ¡Ajá! ¡Puede ser! No hemos sabido nada de él desde hace tiempo. Y mira esto. ¿Desde hace como un año? Casi, sí. La carta no está muy bien escrita. Pero espera. ¿Por qué envió una carta? Entonces estaba ahí ocupándome de mis propios asuntos. Sin meterme en el camino de nadie. Y ellos me trajeron desde el viejo oeste, no sé por qué. Entonces fue que empecé a trabajar con los Park Rangers. Ellos son buenas personas. Me dan cosas divertidas como esta. ¿Por qué no hablo si le es difícil escribir? No sé. Bueno, voy a llamarlo. Solo espero que nos conteste esta vez. ¿Probamos? Hoy espero que no esté roto. Bueno, más roto de lo que ya estaba. No estaba funcionando. No le digas a nadie que lo descomposiste. ¡Funciona! Estuvo apagado todo el tiempo y pensé que ya no funcionaba. ¿Me copias, Despreciable G? ¿Estás ahí? ¡Contista! Son los Park Rangers. ¿Quiénes más podríamos ser? ¿Me escuchas? ¡Que responda! Sí, díganme qué está pasando. ¡Nos contestó! ¡Qué bueno que lo hizo! Bueno, oye, Despreciable G, te hemos estado buscando. ¿Dónde has estado? Sí, bueno, no van a creer esto, pero en realidad los estaba buscando y me encontré con el hombre del abrigo negro. Y no sé qué hizo, pero ya no estoy en el rancho. No entiendo por qué. ¿A dónde se habrán ido? ¿Park Rangers? ¿Están aquí? Estos Park Rangers no sabrán que los golpearé con estos huevos de hidrodinosaurio. ¿Park Rangers? ¡Ay, qué elegante caballero con su túnica! Le preguntaré si sabe algo. Está listo. Oiga, caballero, usted no ha visto... ¡Qué elegante viste usted! Me gustaría vestir así de elegante algún día. De casualidad, no habrá visto a esos Park Rangers por aquí. No, los he estado buscando toda la mañana y parece que desaparecieron. o sí, también buscamos a un individuo con un aspecto extraño, con una túnica negra y una máscara o algo así. ¿No lo ha visto? No. No, parece que todo el mundo ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí, es una buena idea. Claro. Es hora de que desaparezcas. Sí, bueno. Un bonito viaje. También es hora de que yo desaparezca. ¿Pero qué pasó? ¿En qué lugar aparecí? ¿Qué tal, eh? Parece que estoy en un parque de animales. Qué lindo lugar. Guau, qué gran historia, ¿no lo crees? Sí, no sabía cómo regresar, entonces me quedé aquí y empecé a trabajar en este parque o granja. Está bien, entonces podrías estar en un parque de animales, pero ¿dónde está el parque o granja? Parece que ya no vas a regresar. No, no lo sé, pero creo que este lugar se llama África. ¿África? Yo pensaba que los radios solo funcionaban para hablar de una casa a otra, pero no hasta África. Es una larga distancia para que funcione el radio, ¿no crees? A ver, ok, entonces, tu radio todavía funciona. ¿Cómo es que nos enviaste una carta y no nos hablaste desde el principio? Es cierto. Bueno, lo hice porque una de las vacas me enseñó a escribir. Solo espero que sepas leer bovino. ¿Qué? ¿Con qué aprendiste a escribir? ¿Te parece que eso es escribir? Esta palabra no se escribe así, pero se esforzó bastante. Entonces, le falta práctica. Necesita mejorar. Sí, bueno, solo por favor envíame una de esas pistolas de dardos que tienes. Estoy seguro de haber visto a ese hombre de la tónica vagando por aquí. No quiero que me venga a molestar otra vez. Necesita una pistola. ¿De verdad? ¿Tú crees? Oye, tengo la solución. Tengo el arma perfecta de despreciable G. Encontramos una pistola del viejo oeste y la hemos actualizado con tecnología y dardos tranquilizantes. Te la enviaremos ahora mismo, ¿ok? Sí, eso está excelente, pero date prisa y hazlo tan pronto como puedas. Está bien, está bien, sí, te la enviaremos de inmediato. Sí, sin ningún problema nosotros la enviamos. Oye, ¿pero dónde la tienes? ¿Sabes qué? La dejé en el retrete. ¿Cómo que la dejaste en el retrete? Bueno, tuve esta idea el otro día. A veces uno tiene necesidades, ya sabes, básicas. Y si un dinosaurio aparece, necesitas un arma. Bueno, ¿por qué no usamos esta de aquí? Bueno, pensé que sería mejor usar la vieja pistola vaquera en lugar del chiquitín. Tiene el tamaño perfecto. Entonces, hay que ir por la pistola y nos dirigiremos a capturarlo, ¿te parece? Está bien. Vamos de una vez. Hay que tener cuidado. Sí, solo un pequeño y amistoso paseo hasta el retrete. No hay razón para que nos preste atención el T-Rex. ¿Escuchaste? Sí, creo que ahí viene. Vaya, es el T-Rex otra vez. ¿Cómo es que el T-Rex está tan cerca de nosotros? Creo que está cazándonos, Aaron. ¿Cazándonos? No creo que el T-Rex sea tan listo, no es un rapto. Hasta crees que no. La semana pasada se me acercó sigilosamente y casi me atrapa. Eso hizo. Pero, ¿sabes qué? Creo que puede olfatearnos y estoy seguro que es por tus pies. Ay, no es cierto. Yo me eché talco en la mañana. Son tus axilas o tu olor de pies. No, no, no es mi axila. Oye, mira, ahí está el retrete. Bien, aquí está. Vamos a abrirlo y la tomamos, ¿sí? Muy bien, prepárate. ¡Cuidado! ¡Ay, qué susto, me asusté. Ahí está. ¿Es el arma? Arráncala. Muy bien, ya la tienes. Oh, qué fea está. No juzgues por la valencia, está mejorada y lista. T-Rex, está casi sobre nosotros. Rápido, tenemos que salir de aquí y darle esto al despreciable. ¡Corre! ¡Aaron! Creo que se quedó atrás. ¡T-Rex, ¡Oh, estás listo para enviarle eso al despreciable G! Estoy listo, vamos a enviarle. Ya lo estoy. Cuidado, Ranger Arron, o te irás a África. Muy bien. No prende. Enciéndelo. Espera. Párate, bueno. Pip. Aquí vamos. ¡Ahora, hazlo! ¡Ya no está! ¡Sí, la enviamos a África! ¿Qué es eso? ¡Oh, wow! Esa es la pistola de dardos tranquilizantes. ¡No, no, no, ¡ay, no! ¡Ay, ¿por qué? La pistola de dardos se aterrizó justo en esa gran pila de excremento de vaca. ¡Qué asco! Vamos a llamarle para asegurarnos de que la tiene. ¡Ok! Ok. ¡Despreciable G! Si estás ahí y la tienes, ¡ya la enviamos! Sí, tengo la pistola y está calientita. ¡Eso es! ¡La tiene! ¡Sí! Lo ayudamos a proteger el parque. Ahora, hay que trabajar. Voy a tener que practicar para familiarizarme con esta belleza. ¡Oye, toro! ¡Escúchame! En este rancho cabe solo uno. ¡Piu, piu, piu! Yo gano y tú no. Que descanses hasta mañana. ¡Wow, wow, wow, No te enojes, solo estaba bromeando. Tranquilo, tranquilo, la voy a guardar, la estoy guardando. Mira, me disparé en el pie. ¡Wow! En definitiva, no es un huevo de verdad. Supongo que tendremos que abrirlo y ver qué hay ahí. ¡Te tengo! Voy a abrir este huevo. ¡Serpiente! ¡Ay, no, es una serpiente! ¿Por qué a mí? ¿Qué clase de huevo es este? Un huevo podrido. ¡Ay, ¿por qué? ¡Ay, por qué me pasa esto! Oficialmente has ganado tu insignia de Park Ranger. ¡Wow! Muy bien, si ya terminamos con los carnívoros, seguiremos con los herbívoros. ¡Hola, Park Ranger Asher! ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Él es Darren. Él es el hermano del Park Ranger Asher y también es un experto en dinosaurios, por lo cual va a unirse a nosotros. ¡Es un gusto conocerte, Darren! ¡Un gusto! ¡Eres simpático! Igualmente, ¿Park Ranger Asher? ¡Oigan, allá hay un huevo! No estoy segura. Definitivamente no estaba aquí antes. Me pregunto quién lo dejó. Yo no fui, pero es un huevo muy bonito. Tal vez es otro de los juguetes de Aaron o el Ranger Elby. Necesito tocarlo. ¿Me permiten? ¡Wow! En definitiva, no es un huevo de verdad. Supongo que tendremos que abrirlo y ver qué hay ahí. Si ustedes gustan, yo puedo abrirlo. ¡Es un huevo de broma! Bueno, pues creo que la broma fue excelente. Sí, pero ¿quién pudo haber hecho eso? El Park Ranger esperaron. No habría enviado ese huevo. Además, pensé que éramos los únicos aquí. Espero que no haya algún intruso. ¿Y no creen que el Dino Master haya encontrado nuestro parque? Ay, no. ¿Y quién es ese? ¡Ay, no! ¡El Dino Master está haciendo bromas otra vez! Si le gustan las bromas, puede que no sea tan malo, ¿no creen? Los dinosaurios deben haber pisado algunos huevos falsos. También cayeron. Y no creo que les guste. ¡Rápido! Hay que ir a ver si hay más huevos falsos en el rancho. ¡Desagámonos de ellos! Espera, si los dinosaurios se enojan, puede haber una estampida. ¿Una estampida? ¡Oigan, no lo había contemplado! Y yo la noté. Podríamos quedar aplastados como panquecitos. Entonces tú, ve a revisar el sector oeste. Y nosotros iremos a revisar el sector este. ¿Ok? Entendido. ¡Casa de huevos en marcha! Oye, y comprueba si fue el Dino Master o cualquier otro gomista. ¡Invasor! ¿Estás lista? ¡Sí! Bien. ¿Dónde podrán estar los huevos de broma? ¡Buenito! Te estoy viendo. No te vayas a ir, por favor. ¡Ay, no, 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 no! Te tengo Con cuidado, por favor No vayas a aplastar a nadie en el camino Ay, qué dinosaurio Estos dinosaurios grandes ya no respetan a nadie Ay, conmigo estarás seguro Estoy seguro de que este es un huevo falso Voy a abrir este huevo Ay, serpiente Ay, no, es una serpiente, ¿por qué a mí? Me engañaron, es de broma Ay, ¿por qué son así? La verdad no me lo esperaban ¿Quién habrá puesto una serpiente de plástico? Ay, no habrá sido el Dino Master Pero las alarmas de seguridad no se activaron Broma ejecutada con éxito Si quiere su insignia, debe hacer méritos En verdad me parece muy divertido A mí también, quizás podemos hacerlo seguido Andando, niño Bueno, tengo que apurarme y encontrar los huevos de broma o los dinosaurios Sufrirán Los dinosaurios son rápidos Pero no tanto como yo Hola huevitos Son verdes Nunca antes había visto huevos así como estos Oh, no Estos no son tuyos Un dimetrodón Es carnívoro Oh, no Un dimetrodón Podría estar en peligro, pobre Ay, ¿un dimetrodón? Ay, hay que ayudarlo Ay, no puedo mover la pierna Lo siento, perdóname Creo que fue por uno de los dardos No quería hacerlo Ay, no Yo estoy igual Mi pie ya se durmió El dardo ya hizo efecto Tal vez si nos movemos un poco Sacúdela Ay, mi pierna En los ochenta fui campeón Del videojuego Dog Hunter Prepárate, dinosaurio Tienes Te lo advertí, ¿o no? Hasta la vista, baby Al menos está a salvo Me da gusto Así es Ahora tenemos que ser más cuidadosos Tenemos que mantener al Park Ranger Darren a salvo En fin Vámonos ¿Qué clase de huevo es este? No estoy seguro Un huevo podrido Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué me pasa esto? Mira, cayó de nuevo ¡Cayó! ¡Otra vez! ¿Verdad? Sí, afortunadamente está bien Oye Mi pierna está despertando La mía también ¡Qué alivio! Mantener a los dinosaurios alejados de estos huevos es complicado Bueno, voy a buscar a los otros Park Rangers Pero necesito limpiarme, qué asco ¡Park Ranger Tara! ¡Park Ranger Asher! ¡Adelante! Contesten ¿Qué ocurre? Me copian ¡Es un plátano! ¡Ey! ¿Qué? ¿Por qué no tengo mi radio? ¡Excelente! Esperen Esto Y ahora el plátano El rancho T-Rex se ha vuelto loco Voy a llegar Al fondo de esto Verán mi furia ahora Voy a averiguar qué pasó Al estilo de Indiana Jones Precisamente Te comí por esto ¡Plátano tonto! ¡Estoy furiosa! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! No me asusté Park Ranger Asher No quería asustarte Estaba buscando mi radio Y yo solo le estoy ayudando ¡Tú sí me asustaste! ¡Qué miedo! De hecho yo también Los estaba buscando No encuentro mi radio Creo que algo muy raro está pasando en el rancho Es por eso que tengo que estar listo Porque sé que puede encontrarme con el Dino Master Pero lo derrotaré con Nicarate Aunque Saben es gracioso Yo no he visto una sola señal del Dino Mister o como sea Se dice Dino Master Cierto Puede ser que los dinosaurios nos hayan engañado ¿Los dinosaurios? No son tan listos ¿Creen que hayan evolucionado? ¿Eso qué es? Es un huevo Debo inspeccionarlo ¡Nos acerquen! ¡Pueden ser peligrosos! Bueno, ahora asegúrate de que no haya peligro, por favor ¡No hay carnívoros! Ok, todo está listo Ahora el examen final ¿Vienes? ¡Claro! Andando ¡Ahí está! ¡Felicidades! 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 ¡Sí! ¡Ganaste la carrera de obstáculos con bromas! Oficialmente has ganado tu insignia de Park Ranger ¡Wow! ¡Superaste las pruebas! ¡Ese es tu trofeo! ¿Trofeo? ¡Excelente! ¡Me encanta! ¿Quieres decir que ustedes estaban detrás de esto? ¡Sí estuvimos! ¡Esta solo era tu prueba! De alguna forma debemos probar a los Park Rangers ¡Discúlpanos! Yo creo que un pastel hubiera sido lindo Pero me encantan las bromas ¿Y los dinosaurios que me quisieron atacar? ¡Ah! ¡Esos solo son ruidos que tengo grabados en mi teléfono! ¡Los dinosaurios no pisaron! ¡Con razón era eso! ¡Gracias por mi placa entonces! ¡Te la ganaste! ¡Gracias! Sí, pero siento lo del Dimetrodon No sabíamos que podía estar por ahí Bueno, Jackie Los perdono a los dos Siempre y cuando prometan que no vuelvan a hacerlo Nunca Quizás Jamás No lo haremos Ya lo escuchaste, así va a ser Ok ¡Saludos de caballeros, Park Ranger! ¡Sí! ¡Ey! ¡Córtala! ¿En qué habíamos quedado ayer? Quedé todo pegajoso ¡Qué asco! Hay que irnos Oigan ¿Qué tal si le hacemos una broma a Aaron y a Elby? Ajá O quizá podríamos hacerte la tía ¡Aaah! ¡Te gusta esto! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Me encantan las bromas! ¡Aaah! 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 Bonito disfraz, Park Ranger Zoe! ¡Ojalá las sirenas fueran reales! ¡Gracias! Son verdaderas Ellas quieren que pienses que no lo son ¿Y ustedes qué opinan de mi disfraz de vampiro? ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que sí les gusta mi disfraz de vampiro ¡Woo! ¡Esos dientes son grandes! Sí, pero sin morder Los dinosaurios ya nos han mordido bastante Mmm... ¿Podrías ganar el concurso de disfraces de Park Rangers? ¿Un cavernícola? ¡Sí! ¡Un cavernícola valiente! ¡Ay, es tan lindo! Eres todo un galán, ¿eh? El plan es repartir dino dulces de Halloween que he hecho para los dinos Es como un dulce truco, pero al revés ¡Impresionante! ¡Vámonos! ¡Alto! Antes de irnos, tengo que contarles una historia espeluznante De dónde vengo Esa es la tradición Pero no es tan espeluznante, ¿verdad? Vámonos Ok Esta es la historia del hueso de la mala suerte Había una vez una Park Ranger llamada Mildred Ella trabajó en el Dinoparque de Inglaterra Era Halloween y ella estaba haciendo su guardia de dinosaurios Cuando de pronto encontró un hueso semienterrado Sabía que debía registrarlo Pero era demasiado tentador para mostrarlo a sus compañeros Lo desenterró Y lo guardó Y tan pronto como se alejó Empezó a tener mala suerte Se le cayó su bebida Se golpeó el dedo del pie Y luego ¡Un T-Rex la persiguió! ¿Un T-Rex la persiguió? Supongo que tendría mala suerte Pero nunca dejó de perseguirla Hasta que se deshizo del hueso Y una persona del parque lo recogió Y esa tuvo mala suerte Y hasta hoy La mala suerte se transmite a quien tiene el hueso Así que la leyenda dice que Si recoges un hueso de dino en Halloween Te dará mala suerte Suerte Buena historia, Park Ranger Zoe Una historia real No, eso no puede ser cierto Como digas Como digas Vamos a repartir dino dulces ¿Nos vamos? Y los paleontólogos Ellos desentierran fósiles todo el tiempo Sí, pero no en Halloween ¡Ey, ey, ey! Miren ¿Qué es eso? Vamos a descubrirlo ¡Cool! ¡Un dino diente! No, no, no Por favor, no lo toques ¿De verdad quieres comprobar La leyenda que nos contaron? En realidad es un diente, no un hueso Hmm, todo está bien ¡Wow! ¡Qué diente! Creo que hay que dejarlo ahí por si acaso Sí, pero este tiene algo especial Creo que voy a tomar una foto Para mostrárselo a la Park Ranger Naomi Luego lo devolveré ¡Está actuando un poco raro! ¡Sí! Yo también pienso lo mismo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Hay que volver a enterrarlo! ¡Oh, raptosaurio! ¿Y por qué no me hicieron caso? ¡Gigantosaurio! ¡Corre! ¡Mami! ¡Den! ¡Ve a enterrarlo contra el Vierta Red! ¡Nosotros nos encargaremos del dino! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Entonces yo lo iré a enterrar! ¡Yo solito! ¡Rápido! ¡Detrás de ese árbol! ¡Ay! ¿Por qué siempre me pasa lo peor? ¡A mí! ¡Ah! ¡Qué diente tan más grande es este! ¡Y apuesto se verá bien con mi traje! ¡Podría, no sé, tomar una foto y así seré el rey vampiro con el colmillo más grande de la historia! ¡Ah! ¡Hola, Park Ranger Aaron! ¡Dime! ¿Qué pasa? ¡Los sistemas se cayeron! ¡Mejor revisa los corrales! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Lo comprobaré! ¡Ay, no! ¡El sistema falló! ¡Y viene una estampida! ¡Será mejor que avise a los otros Park Rangers que huyan y luego saldré corriendo! ¡Gracias, Park Ranger Aaron! ¡No hay problema! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Mejor primero correré! ¡Ah! ¡No se va a ir! ¿Por qué está aquí? ¡Está muy lejos de su comida! ¡Ah! ¡Es por el diente! ¡Mala suerte! ¡Te dije! ¡Ah! ¡Oye! ¡El Dino Electro! ¡Ah, sí! ¡Ahora es que regrese! ¡Sí! ¡No! ¡Ok! ¡Ya cambió la suerte! ¿Sabes qué? Vas a tener que hacerlo, Park Ranger Asher. ¡Pero soy muy grande! ¡Podría verme! ¡Ah! ¡Esa roca! ¡Voy! ¡Hazlo! ¡Sí! 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 ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¿Palk Rangers me copian? Hay una estampida en su camino. Regresen al campamento base. ¡Repito! Regresen al campamento base. ¡Vámonos! ¡Corramos! ¡Ah! Todos los sistemas han fallado. ¿Qué? ¡Ah! ¡Las rejas no están funcionando! ¡Vayamos a encenderlas manualmente! ¡Oye! ¿Dónde están los dulces para Halloween? ¿Qué? ¿Se han ido todos? ¡Ah! Ok, tenemos que enterrar ese diente. ¡Ahora! Tú ve a hacer eso para cringar a Sherry y nos encontraremos allí. ¡Hay que encender esas vallas manualmente! Yo te cubro. Gracias. ¡Diente tonto! ¡Todo por tu culpa! De hecho, esto... iría perfecto con mi disfraz de cavernícola. Podría ganar el concurso de disfraces. Voy a... tomarme una foto con mi celular. ¡Ah! ¿Espinosaurio? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estás muy lejos de tu lugar! ¡Bull Granger Zoe! ¡Este diente da muy, muy mala suerte! ¡Hay que ir a enterrarlo todos juntos ahora! Déjame adivinar. Te tomaste una selfie con él, ¿no? Sí. Está bien. Vamos para allá. Nos vemos en la valla del T-Rex. Al menos la de los herbívoros se activó. Y eso detendrá a la estampida. ¡No me estorbes! ¡Con permiso! ¡Dame esto, cavernícola! ¡Me lo llevaré! ¿Olivia? ¡Oye! ¿Cómo supiste, Dino Gadget Nerd Ranger? ¿Eh? ¡Aguarda! ¿Estás vestida como el Dino Maestro? ¡Sí! ¡Mi héroe favorito! Ustedes, tontos Park Rangers, creían que este diente era de mala suerte cuando en realidad era yo quien hizo todo esto. Yo asusté a los dinosaurios para que huyeran. Yo jaqueé sus celulares para que se volvieran locos. Jaqueé la valla y escondí los dulces. ¿Te queda claro? ¿Hiciste qué? Entonces, esa leyenda... Solo hice mucha magia. ¡Gracias al cielo! ¡Me lleva! Me quedaré con este diente de dinosaurio para exponer su parque. ¡Incluso tengo fotos! ¿Eh? ¡Espera! ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Mi celular! ¡Mis fotos! ¡Mis pruebas! Creo que no habrá más fotos. ¡Este colmillo es de mala suerte! ¡Ah, sí! ¡Las cercas volvieron! Todo el mundo de vuelta al campamento base. Olivia, ven con nosotros. ¿Habla, Olivia? ¡Ah, está bien! ¡Espérenme! ¡Oh, sí! ¡Las rejas están activadas! ¡Se acabó la mala suerte! ¡Oye, Dino Gadget! ¿Quieres participar en nuestro concurso de disfraces? ¡Ay, ¿en serio? Es decir, ni los sueñes. Esas cosas son para bebés. ¡Qué raro es esto! Nunca me habían invitado a algo así. ¡Oh, está bien, está bien! Les prometo que no hackearé nada más, pero solo por hoy. ¡Trato! ¡Ay! ¡Claro! ¿Dónde estaba? Disculpen. Bitácora de la misión 6-11. Nunca pruebes una teoría sobre la mala suerte, especialmente en Halloween. Ok, es hora del concurso de disfraces. Todos en fila. Por este lado. Rápido. Aquí vamos, aquí vamos. En fila. Tú ahí, tú ahí, tú ahí. El disfraz más creativo es para... Park Ranger Asher. ¡Cool! Y el disfraz más divertido es para... Park Ranger Darren. Pero mi disfraz debe asustar. No es divertido. Ah, qué importa. Dame el premio. Y el disfraz más terrorífico es para... ¡Olivia! ¡El más aterrador! ¡Sí! ¡Es mi categoría favorita! Ok, listos todos para una foto. Un minuto. Mi foto del diente desapareció. La mía también. Esto no es normal. Comamos algunos dulces y que este día nunca pasó. ¡Hecho! Ok. Creo que no podré dormir esta noche. ¡File Ranger Zoe! Eh... Hola. Tierra. ¿A Zoe? Perdona. Me asustaste mucho. Estuve leyendo sobre esta teoría de que hay un mini T-Rex volador. Pero que es muy difícil de atrapar. Es mucho más rápido que un T-Rex normal. Por sus alas y su pequeño tamaño. Hmm. Bien. Ojalá fuera real. Lo es. Simplemente no pueden atraparlo. Como sea, te contaré más después de hacer nuestra dinolista. Tenemos que asegurarnos que todos nuestros dinos estén aquí antes de ir a buscar nuevos. Ok. ¿Has contado seis dimetrodones, verdad? Sí. Los seis estaban ahí. ¿Qué está pasando? Hay algo extraño que sobresale del suelo. ¡Es una garra! Vaya. ¿Quién ha perdido una garra? Tiene un aspecto peculiar. No quiero romperla. ¿Puedes ir a buscar nuestro kit de fósiles? Yo me quedaré a vigilarla. Por si los agentes secretos de los Dino nos espían. ¿Qué agentes secretos de Dino? Pueden estar escuchando esto. Te contaré más tarde. Veamos. Kit de fósiles, kit de fósiles. Debería ser detective. Llamando a Park Ranger Naomi. ¿Puedes traer el kit de fósiles? Quiero ver si hay otros por aquí. Ok. Claro. Pero, ¿vamos a terminar la dinolista? Ah, sí, sí. Por supuesto. Ya llegaremos a eso. Copiándote. Guau, es una gran... Garra. Lo siento, me has vuelto a asustar. Pensé que era un agente secreto de Dino que venía por nuestro tesoro fósil. Toman cualquier nuevo descubrimiento que alguien haga y se lo quedan para ellos. Por eso, debemos apresurarnos a sacar esta garra del suelo. ¿Tienes el kit de fósiles? Hora de operar. Martillo. Destornillador. ¿Qué es ese sonido? Es el busca fósiles. Ah. Cepillo. Nunca había visto algo así antes. ¿Qué es eso? Espera un minuto. Ok, ya casi está. Aquí, rápido. Cepilla el polvo. Está bien. ¿Qué tienes? Es una garra. Guau. Sin una garra, el Dino perdía el estilo. Esa es una manicura seria, compañera. Espera un minuto. ¿Esto no se parece a ninguno de nuestros Dinos? Esto debe ser del mini T-Rex volador. Apuesto que está aquí. ¿Estás segura? Tal vez deberíamos revisar la Dino Guía. Hace un rato escuché un ruido extraño. ¿Qué otra cosa podría ser eso? Oh, mira. La garra apuntaba en esa dirección. Apuesto que si vamos para allá, encontraremos más fósiles. Tal vez encontraremos uno de su ala. Ok. Solo por un rato y luego podemos terminar nuestra Dino lista. Sí, sí, sí. Como sea. Anda, camina. ¡Espérame! ¡Espérame! Lo siento. Es que esto parece una huella. ¿Qué tipo de huella? En realidad, creo que es una huella humana. ¿Un humano? Ay, probablemente sea un Dino agente secreto intentando descubrir el mini T-Rex volador antes que yo. Zoe. ¿Qué? Esta parece ser la huella de tu zapato. ¿Mía? Quizá. O tal vez eso quieren que pensemos. ¿Oíste eso? Tal vez es un Dino, Park Ranger Zoe. Oh, sí, lo sé. Tienes razón. Deberíamos hacer la comprobación del Dino. Sí, sí, es cierto. Ok. A menos que... ¿Por qué no vas a terminar la Dino lista y yo sigo buscando algún rastro? Ya sabes, solo en caso de que haya algún intruso en el parque plantando esas pistas. Sí. Ok. Bien. Genial. Tenemos un plan. Nos vemos en el campamento base. Toma. Llévate esto para guardarlo. ¿Ok? ¿Ok? Aquí voy. Veamos. Sé que hay algo aquí. No te escondas. Ah. Ok. Está cerca. Quítate. Sí. Bingo. Ok. Tengo una herramienta aquí. ¿Es un diente? El tamaño no parece ser de un mini T-Rex. Tal vez es parte de un dinosaurio diferente. ¿Por qué? ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? Es un diente de Triceratops. ¿Se te están cayendo? Felicidades. Lo siento. Disfruta de tus monedas de la de los dientes. Tino lista hecha. Eres muy lindo, pequeño Brachiosaurus. Te dibujaré. Te dibujaré. Llamando a la Pag Ranger Zoe. La dinolista está hecha. Volveré al campamento base. Copiado. Eres la mejor. Estaré allí pronto. ¿Qué es esto? ¿Un mini T-Rex volador? ¡Lo sabía! Los agentes secretos de los dinos han estado aquí. Apuesto que pusieron esto aquí para burlarse de mí. Bueno, la broma es para ellos, porque voy a encontrarlo primero. Un hueso largo y delgado. Debe ser parte del ala. Vamos a escanear esto y ver a quién pertenece. Mejor me voy. Vamos, Pie. ¿Tenías que atascarte ahora? Anda, anda. Te cortaré las uñas después. Oh, debí sospechar que T-Huesos estaba metido en esto, tratando de proteger a sus parientes T-Rex. Park Ranger, no, mi... ¿Me copian? Tengo una situación de código T-Huesos y mi pie está atorado. ¡Ayuda! ¡El T-Rex viene por mí! ¡No puedo moverme! ¡Que me ayuden! ¡Copiado! ¡Ya estoy en camino! ¡Ay, Dinos! ¡No debí haberlos usado! ¡Ah! ¡El ultradiño cañón! ¡Seguridad primero! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Apúrate! ¡Ya no! ¡Aquí está! ¡Podemos hacerlo juntas! ¡Ven! ¡Aquí vamos! ¿Lista? ¡Dispárale! ¡Ese apestoso T-Rex debe cepillarse los dientes o comer una menta! Y ya tengo que dejar de obsesionarme con estas conspiraciones. ¡Lo siento! ¡Me dejé llevar y nos puse en peligro! ¡Oh! ¡Y te dejé hacer la dino lista a ti sola! ¡Está bien! ¡Lo que importa es encontrar unos fósiles! ¿Quieres ir a escanearlos con el dino-scaner? ¡Sí! ¡Pensé que nunca lo preguntarías! ¡Corre! Bien, aquí vamos. La verdad. Rama de árbol envejecida. ¿Una rama de árbol? ¡Oh, raptors! ¡Esto no es un hueso! Bueno, sé que eso es una garra. Puedo distinguirla desde lejos. Cierto. Garra de triceratops. ¡Wow! ¡Ese T-Top está teniendo un mal día! ¡Espera! ¡Tiene que haber un misterio aquí! Mira, encontré este dibujo de un mini T-Rex volador en las rocas. Siento romper tu sueño. Pero yo hice ese dibujo. He hecho muchos últimamente. ¡Mira! Pero, pero, pero las alas. Eso es una montaña. ¡Oh! ¡Esto estuvo mal otra vez! Bitácora de la misión 613. Nunca te dejes llevar por teorías locas de dinosaurios. Dejarás a un lado lo importante. Bueno, yo aún creo en la teoría del mini T-Rex volador. ¿Lo crees? ¡Sí! ¿Qué más dice el libro? Ok. A que tú no sabías que existía un raptor vegetariano en el mundo. ¿Qué? ¡Necesito eso! ¿Y las sirenas en realidad evolucionaron de los megalodones? La leyenda dice... Hace una vez, en el viejo oeste, existía un banquero que robaba bancos. Acabo de visitar el banco local. Yo tuve todo esto. Lo pondré en la caja y lo voy a enterrar para regresar después por él. Nadie va a encontrar a este chiquitín. ¡Ay! ¡Mi sombrero! Solo me quedé llorando. No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? Sí, sí. Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar. Entonces, ya es hora. Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí. Entonces, aquí está el Dino Nator. Vamos a subirnos e iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Sí, vamos. Pongamos esto atrás. Listo. Oye, ¿dónde está la llave? Ah, aquí está. Ponemos la llave. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? No lo sé. No sé qué hace ese Dino Fosaurus aquí. ¿Qué haremos? Ok, pase lo que pase. No hables. No estornudes. No hagas nada de... ¡No hagas ruido! Lo intentaré. Es importante que no hagamos ruido. Necesitamos un plan. Hay que irnos. Sí, pero el problema con eso es que si arrancamos y ese Dino Fosaurus ve que nos movemos para escupir ese ácido sobre nosotros y me caerá a mí, no quiero. Es como en la película. No es bueno. Piensa ahora, piensa. Ah, ya sé, ya sé qué hacer. En la guantera hay una bengala. Sácala con mucho cuidado, Elby. No hagas ruido. ¿Quieres que me llene de mi amigo? Por favor, por favor, cállate. Por favor. Ok, está tranquilo. Ahora hay que seguir en silencio. Ok. Muy bien. Ya tengo la bengala de humo y la voy a tirar al suelo. Habrá mucho humo y no habrá nada. Y el Dino Fosaurus no nos verá al irnos. Muy bien. Ok. Voy a prenderla. Tú ponte el cinturón. Abrítala rápido. Esperaré a que se forme la nube de humo. Ahora sí. Ahí está. Mira. Está distraído. Salgamos de aquí. Ay, no lo encendí. ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! Vamos a toda velocidad. Ni siquiera pasan los 10 kilómetros por hora. El humo sigue ahí. ¡Sí! ¡Adiós, Dino Fosaurus! ¡Sí! Ni siquiera viste que nos fuimos. Ok, Ranger Elby. ¿Estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco? ¡Sí! Muy bien, Elby. Tú dime cuando creas que llegamos. Espera. Para aquí. Este es el lugar. Ok. ¿Este es el lugar? Sí, es aquí. ¿Está bien? Si tú lo dices. Activaré esto. Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí. ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí. Pues vamos a ver. ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué hacemos así, eh? Porque nos da estilo. Por eso lo hacemos. Ah, claro, entiendo. Bueno, ¿tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Sí, máxima potencia. Perfecto. No creo que vayamos a encontrar nada con eso. Por supuesto que sí. Quiero decir, si hay algo de valor en el cofre, como monedas o metal, yo sé que el detector lo va a localizar. Sí, tienes razón. Para eso son estas cosas, Adon. A veces creo que sabes más que yo. No creo que encuentres ningún... ¡Ay, no, 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 no! Sobre mí, no. Sigue por allá. ¿Qué es eso de ahí? Es el territorio del T-Rex. Es cierto. Estamos entrando a territorio prohibido. ¡Ay, no! Puede ser peligroso entrar ahí. ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? Sí, tenemos que hacerlo. Si es así, entonces vamos. Ok. El vía, hay que estar alertas. Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque. Por supuesto. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Por ahí. ¿Por qué a la izquierda? Tengo un... un presentimiento. Como digas. Tú y tus presentimientos. ¡T-Rex! Estás exagerando, Aaron. Eso sonó muy lejos. ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente. Tú lo sabes. Date prisa porque si no... Ok. ...estamos en peligro. Y estoy seguro... ...que no hay nada aquí. Mejor regresemos al centro de control. Ok. ¿El vía escuchaste? ¿Encontraste algo? Sí, lo hice. ¡Eres el mejor! Siempre creí en ti. Parece que hay algo ahí. Estoy seguro. ¿Qué hacemos ahora? Lo desenterramos. Excelente. Comenzaré a acabar aquí. Muy bien. Yo lo haré con la pala. Sí, hay que saber. Será cansado. Aquí voy. No creo que haya nada aquí, Elby. Tiene que haber. Tú conoces la historia. Sí, la conozco, pero... ...no estoy seguro de eso. Quizás sonó en falso. Y eso fue todo. Oye, escuché algo. ¿En serio? Oye, tienes razón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es entiérralo. Creo que le di algo. Rápido. Yo quiero, lo quiero. Ya voy, ya voy. Tienes que cavar. Muy bien. Está bien. Hazlo así. Rápido, ayúdame. Muy bien. No, espera. Tengo que quitar más tierra. Espera. Sí. Yo lo haré con la pala. Creo que es un cofre. Sí, eso parece. Hay que sacarlo de ahí. Ahí está. Es ese. Sí, lo tenemos. El tesoro del vaquero a saltar. Así es. Ya que no tenemos llave, rompe el candado. Oye, lo hiciste bien, Elby. Oh, sí. ¡Mira! ¡Es todo su botín! ¡El tesoro! Veamos qué hay. ¿Qué es eso? ¡Ey, una pistola! Es el tesoro, entonces. Es este. Oye, es una verdadera pistola del viejo oeste. Como ves, es más antigua. Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa. ¿Qué más hay aquí? ¡Uh, es un paliacate! Sí, es un paliacate. ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo oeste. Oye, Elby, yo no haría eso. ¡Pesta! Si lo quieres conservar, hay que lamarlo. Mejor veamos qué más hay aquí. Mira qué más hay en el cofre. ¡Dinero! ¡Es un botín! ¡Encontraste el botín robado del banco! Así es. Mira, creo que hay más. No se caiga, guárdalas, guárdalas. Hay algo más abajo. ¿Qué será esto? Mira. ¡Parece que es un mapa! ¡Fantástico! ¡Es el mapa del tesoro! Enterró el mapa en el cofre. ¡El que decías! ¡Por eso nunca encontró el tesoro! Bueno, este tipo no era un genio. ¡Qué tonto! No creo que haya ido a la universidad. Espera, hay algo más aquí. ¡Mira! ¡Es una fotografía antigua del viejo oeste! ¡Parece que ese es el vaquero! ¡Parece que ese es el vaquero oeste! Oye, espera. Creo que... Sí. ...lo conocemos, ¿no crees? No estoy seguro. No, no creo. Es una vieja fotografía. ¡Es increíble! Es como si el vaquero nos hubiera dejado una cápsula del tiempo con todas sus cosas. ¡Me encanta! Sí, a mí también. ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este y le pones algunas cosas de tu época adentro. Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en 50 o 100 años. Y entonces sabrán cómo era la vida 50 o 100 años antes. ¿Está claro? ¡Oh, sí! ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? Eso es una excelente idea, de hecho. Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí. Me parece bien. Aunque espera. El problema es que solo tenemos sus cosas. Es verdad. ¿Qué? Mira esto. ¿Qué pasa? ¡Oh, qué es eso! Oye, Elby. ¿Por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, eh? Por si acaso. ¿Qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón. ¿Qué tienes ahí? Sí, es un Baryonyx del Mundo Jurásico y unos Minidinos. Sí. Pero ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos. Es cierto. Son cajas grandes, no cabrán. Pero eso sí. Pero tendrás que abrirlos. Ok. ¿Los piensas abrir? Sí. Entonces sácalos. ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stygimolo en nuestra cápsula del tiempo? Sí. ¿Crees que funcione? Claro. Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto. Ya sé. ¿Qué tienes ahí? ¡Tim! ¡Tu gorra! ¡Mi gorra! Pero es tu gorra de Ranger. No te preocupes, tengo otra que me gusta más que esta. Entonces guárdala. ¿Y esto? Oye, es tu fotografía cuando solicitaste ser parte de los Rangers. Sí. Ya quedó lista. Ya está. Ahora vamos a enterrar nuestra cápsula del tiempo. ¡T-Rex! ¡Viene directo hacia nosotros! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué hacemos? ¡Nos va a comer! Yo te cubro. Está bien. ¡Tú termina de enterrarla! ¡Yo lo voy a enterrar rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya está! Aaron, mueve tus manitos. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Aaron! ¡Rápido! Ya va. Ya quedó. ¡Nadie encontrará esto en cien años! ¡Ya lo tengo! ¡Polición y salón bajo! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias!